Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez anduvimos conociendo un poco de lugares de las aldeas que se encuentran en camino a Monterrico. Espero les guste este video, los dejo con estas tomas. Gracias por ver el video. 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 No olvides suscribirte para estar enterado de cada video que subimos todos los días. Y si quieres ver el video. Y si quieres ver algún lugar en especial déjanos en los comentarios que con mucho gusto te responderemos. Soy Grecia y hasta el video. Adiós.